Vamos a hablar con Carmen Morales, que lleva también aquí en el negocio hace años. Desde muy joven yo creo que empezó ya con todo esto y que lo vive y lo lleva en la sangre y lo hace ella súper dispuesta cada día. Bueno, pues yo creo que el éxito es de esa familia, ¿no? La familia tan unida que lleva ahí este restaurante Triana. ¿Cuántos años ya? Llevamos ya casi 25 años, en el mismo lugar, en el mismo sitio. Y me decía Pilar que de verdad que colaboráis con todo el mundo, se hace falta una paella, se hace falta no sé qué, lo que nos pidan. Lo que nos pidan, para ayudar siempre. Sí, de verdad, bueno, y hoy habéis hecho también un menú especial, pues como son las fiestas también navideñas, la entrada para el Año Nuevo, ¿qué menú habéis preparado para este día? Pues te voy a contar un poquito, de primero hemos preparado una sopa de marisco y de segundo hemos preparado medallones de lomo ibérico al horno, con una salsita muy buena y verduritas. Eso suena muy bien. Eso suena buenísimo. Y luego un postrecito de la casa, buenísimo. Hombre, dulce, dulce. De postrecito vamos a tener un mousse de arroz con leche y frambuesas. Espectacular. Y bueno, ¿cómo celebráis vosotros aquí en esta casa, restaurante Triana? ¿Cómo celebra fin de año y la llegada del Año Nuevo 2014? Con mucha alegría, por supuesto, y con nuestro barrio a donde ellos nos lleven. Con mucha alegría. Muchas felicidades para este próximo año, que sea fenomenal, que vosotros de verdad lo merecéis todo, que soy fabuloso. Muchísimas gracias, cielo. Muchas gracias. La Casa del Jamón, una leyenda gastronómica. Tienda especializada en productos ibéricos, quesos, vinos y delicateses. Esta Navidad no deje pasar la oportunidad de probar el cochinillo y la pularda trufada asada de Cascajares. Una delicia al paladar. Estamos en Marbella, en calle El Fuerte, número 4, teléfono 952-773488. Leocadio Corbacho e hijos les desea una feliz Navidad. Leocadio Corbacho e hijos les desea una feliz Navidad.